Muy bien, y llegamos al último bloque de 26 News, aquí por Canal 26, ya casi las 3 de la tarde, 27 grados en esta tarde calurosa, y tenemos más información, Santi. Sí, vamos a hablar del crimen del country, del crimen de María Marta García Belsunce. Hay novedades porque la justicia condenó a prisión perpetua a Nicolás Pachelo. Estamos compartiendo con ustedes la información a través de canal26.com, donde pueden acceder escaneando el código, la justicia encontró a Pachelo, autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio, criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego. Reiteramos entonces, Nicolás Pachelo, condenado a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce, luego de que la justicia lo encontrara, autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado y homicidio, criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego. El tribunal revocó la absolución, de la cual gozaba Pachelo, tras un juicio oral al que fue sometido en 2022 y del que salió airoso por el crimen, aunque fue condenado por varios robos. Casación consideró que el homicidio de García Belsunce fue ejecutado por el vecino del matrimonio, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados. Para más información y más detalles, los invitamos, como siempre, a entrar en canal26.com. ¡Suscríbete al canal!